Caracol Estoy arrepentido como un loco, porque la abandoné A mi linda muñequita que es María, a la que siempre amé Se marchó de mi lado, con otro querer Estoy abandonado, mi María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Para ti, chiquita Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné, a mi linda muñequita que es María, a la que siempre amé Se marchó de mi lado, con otro querer Estoy abandonado, mi María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Roberto, cauchito Ay María, te quiero todavía Mi María, ay María Música Estoy arrepentido como un loco porque la abandoné A mi linda muñequita que es María, Ana que siempre amé Se marchó de mi lado con otro querer Estoy abandonado y María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Yo te quiero con pasión María, te quiero todavía Eh, ah, eh, ah Música Tarap, tarapu Vuelve pronto por favor